Muy buenas gente, soy 084 y vamos a pasarlo puta madre a Project Zomboy ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Me quiero hacer primero una tarta. Tengo una tarta, no sé si la tengo aquí abajo o arriba, ya no lo sé donde la tengo Vamos a mirar primero abajo ya que estoy aquí Anda, parece que hay algo ya aquí, eh Parece que ya tenemos en el compost algo Está como con mierda Mira, gusanos 5, ¿veis? ¿Cómo han nacido más gusanos? ¿Cómo hacer para que te nazcan gusanos? Te hace falta una compostera Metes mucha mierda y un gusano y ahí se van a... van a procrear ¿Vale? Preparación pasteles, rodillos Molde para hornear y masa de pastel Ah, bandeja para hornear Molde para hornear me hace falta entonces Poner tarta en bandeja Impresionante La llevo ahora en la mano, ¿verdad? Relleno para tarta Relleno para tarta ¿Y ahora con el relleno para tarta qué? Preparar la tarta ¿De chocolate o de miel? Bueno, impresionante ¿De chocolate o de miel? Pues un poco de chocolate Un poco de chocolate Bueno, bueno, bueno Chocolate Fresco Y tarta Añadir condimento Y miel Chocolate y miel Impresionante Y va a tener una pinta que ni su puta madre Ya solo verlo ya me está entrando hambre Bueno, 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 bueno Vamos a apagarlo Vaya pinta Vaya pinta, vaya pinta, vaya pinta, ¿eh? Y esto pone fresco tal Fresco cocinado Vale Vale, muy bien, muy bien, muy bien ¿Llevo de beber? Sí, de agua Vale, muy bien Pues vamos para arriba Me voy a seguir leyendo el libro Que no se de cojones lo he dejado Porque estaba leyéndome un libro Podría utilizar un Disman Secundaria Ahí estamos Hostias Vamos a poner aquí un poco de música, hombre Arranco o no Ahora sí Mira, le baja el aburrimiento ¿Cómo utilizar un Disman, tíos? Hemos estado utilizando Armas Armas de fuego Hemos llegado a la conclusión De que son todas una porquería Quitando la escopeta Que dispara bastante bien Voy a poner esto un poquito más a la derecha Que se me ve Si no, ¡el croma! Vale, mucha niebla 7 y 20 de la mañana Vamos a mirar a dónde coño vamos a ir ¿Qué es esto azuclarito? Me gusta Vamos a ir hasta aquí abajo Vamos a ir hasta aquí abajo Y si hay algo interesante por aquí Pararemos también Esta recta yo creo que es donde la he liado con el arma Creo Entonces vamos a ir hasta aquí abajo Porque no sé qué es Y esto aquí hay una cosita morada también Que no sé qué coño es, ¿vale? Vamos a ir aquí hoy Aquí, ¿vale? El debuff de Dominguero no venía mal, ¿eh? Porque total En realidad no hace falta ir muy rápido Para que hay bastante tonto Igual me encargo de ellos Hay bastante tonto Bastante, bastante Una mochila Parece un preso con una mochila, ¿eh? ¿Paramos para investigar lo que lleva? Creo que sí va a ser buena idea Venga, venga, venga Venga, muerto el primero Vale, se han activado dos a la vez Mal asunto Venga, una mierda Dos a la mierda Que dominio tengo del bate ya, ¿eh? A dormir Hay uno peleándose con una chisma Que se va... La va a abrir en breves A ver, ven Vaya, hombre Tengo otro de frente Bien Venga Vamos a matar a este Peludo Venga Venga Le partí las costillas, ¿eh? Vaya recta esta, ¿eh? La recta del amor es esto Joder, para romper esto Madre mía Yo creo que aquí fue donde he utilizado el arma, ¿no? Aquí había bastantes Había que quitárselos de encima Vale, hay que ir matándoles Esto no sé si es un policía Aquí tenía la escopeta Aquí tuve bastante fiesta, también Vale, guay Esto es lo que quería ver, también No voy a tardar demasiado O sea que La tonfa sí que me la voy a quedar, ¿eh? Y mira La mira por dos Ni la sabía que estaba aquí, ¿eh? Ni sabía que estaba aquí Vale Pistola M9 Vale Vamos a abrirnos un poco por aquí He fallado el tiro y casi muero, ¿eh? Muchísimo cuidado No quiero estar aquí tres putas horas Venga Aquí hay otra escopeta Ah, no La lleva el sheriff este Vale, guay Vale, pues vamos a... Madre mía Hay bastantes, ¿eh? Es un supermercado, tío Esto de aquí Vale, es un super Aquí hay mucho Mira, la hoguera La hoguera De cuando... De cuando chiscamos Aquella vez, ¿eh? Estaría bien chiscar Pero va a estar complicado, ¿eh? ¿Dónde estoy? Ahora mismo Vale, estamos llegando ya ¿Qué había aquí abajo, tío? Había como una casa hippie O algo así Es como una casa hippie ¿No? Parece Vamos a parar aquí el coche Venga, vamos allá Perfecto Me gusta como se dan la vuelta Cuando les tiramos Y se dan la vuelta al momento O sea, se tira y dice En esta postura no estoy bien Me voy a cambiar de lado Viene uno por la derecha Que te he visto Dos más A ver, este En otro nivel de dificultad Si corriese un poco más Sí que sería un problema Tanto zombi ¿Vale? Vale, vaya mal Ahí he fallado dos veces Venga, perfecto Están viniendo un montón Cuidado la espalda Este ¡Hostia! Con la camiseta de España Venga Perfecto No me quería liar muchísimo Tampoco ¿Cuántos hay? Es que lo que no quiero Es cansarme Venga Joder Es que no dejan de venir Tío Qué asco Se me puede complicar Al final un poco esto Vamos a relajarnos un poco Creo que me voy a pirar Voy a intentar Llevaros un poquito hasta aquí Venga Vale Vamos a hacer la de Ronaldinho Y me voy a pirar Me voy a pirar Porque hay demasiado Pensé que no Pero hay muchísimos Tengo muchísimo miedo Perfecto Lo que no quiero Es que me salga El icono De cansado Porque si no Sí que me pongo nervioso Ya Venga Poco a poco Voy a ver si les traigo Un poco para acá Me voy a meter en el coche Son demasiados Tío Necesito un descanso Necesito un descanso Un poquito Tío Poco a poco Se me quita un poco El estrés Que tenía demasiado Me estaba empezando ya A gobiar Arma larga Contundente Mejorada Perfecto ¿Por qué no le rompes la ventana? Trontale izquierda No tiene combustible Me he liado un poco Tenía que haber ¿Y si chisco ahora? ¿Podré chiscar aquí? Malos que tengo por aquí Detrás a gente Joder No puedo encender la hoguera Porque no tengo mechero Porque no tengo papel Porque no tengo qué Dos menos Tres menos Vale Se la he matado ya Porque sí Vamos a hacer la 12-13 Eso es Aquí hay un señor Con mochila No, me voy a meter Me voy a meter en el coche Necesito descansar Ahí viene el policía Mira al policía El policía sí que lo voy a cargar Vente Igual esta arma Me viene bien Amiguete ¿Cómo te ves tú? Es un señor además A tomar por el culo Si tuviese gasolina Este coche Me marcaría un Carmageddon Como no tiene Pues aquí pasándolo bien No debería tener tanto miedo Después de haberme cargado 700.000 A ver si es cierto Que voy descansando Es lo bueno Lo que faltaba Ahora que yo viese Ahora no te levantes Cabrón Uy, no tiene Ahora sí Me voy a meter en el coche No es buena idea Meterme en el coche Ahora Me cago en Christopher Unas vitaminas Me vendrían bien Unas vitaminas Me vendrían muy bien Venga, otro menos Tengo antibióticos Y esas cosas en casa Pero bueno No hay necesidad de ello No me jodas No me jodas No me jodas ¿Qué cojones hacen todos esos ahí, tío? Me voy a meter en el coche Cagando hostias Venga Yo no sé cuántos me habré cargado Pero no ha sido suficiente No ha sido suficiente Aquí hay muchísima tela todavía que cortar Muchísima Voy a traerlos para aquí abajo Igual me traigo cóctel Molotov Y si tuviese gasolina Me mandaba un Carmageddon De verdad, eh Bueno, es que los cócteles Molotov Tardan un rato en hacer efecto Son unos cuantos Yo no sé cuántos habré matado ya, eh De todas formas Mira, estoy rompiendo las cabinas de teléfono Impresionante Madre mía la que está cayendo, eh Vamos a dejar el coche aquí No he luteado nada hoy Esta pistola no está mal, eh Tiene balas, además ¿Y qué balas lleva esto? De 9 milímetros Molde para hornear Le dejamos en su sitio Está ahora otra vez cogiendo las cositas Que teníamos con coco con agua Bien Pues nada ¿Qué es esto que hay aquí? A plantas Que se están... Vale, bueno Acerco todo el Molotov Podría hacer más Pero pasando Venga Vamos a dormir Que temprano Se va a la cama este señor Hoy, ¿no? No aguantaba más Es que se levanta muy temprano Tiene un horario de mierda Entonces ahora se va a levantar tempranísimo otra vez A las 4 y media 5 Se parece a mí ya Bueno, no Le hacía falta descansar esta vez 7 y media de la mañana Vale, bien Esto es... El relleno este se puede comer así tal cual Sí Vale, apágalo Apaga, apaga Que estamos liando una aquí de cojones 10 de la mañana Pero hace un día realmente horrible Parece a las 10 de la noche No sé por qué me daba la impresión De que había un zombie aquí Sonaba como tal Vamos Me he mojado Bion de gasolina aquí Y ya con esto Ya no tendré sobrepeso Creo yo, ¿eh? Aunque bueno Tengo 7 controles Molotov Que hay que andar tirando Yo no lo veo muy allá No sé si fluirá En que se apaga O que se encienda O lo que sea Debería, ¿vale? Este juego es bastante realista No sé yo Cómo andará la cosa Y tiramos uno A ver si se apaga O se enciende O qué coño pasa Y vamos a probar Aquí ya empieza a haber Un poco de mandanga Pero la mandanga Urría Está aquí abajo Están abrazados Esos zombies Podría ser Lo voy a dejar encendido A ver dónde están estos Se han dispersado Se han dispersado Todos, ¿eh? Pero la mayoría Están aquí abajo Vale Venga Vamos a ver si... Hostias Hay muchos, ¿eh? Hostias No sabía que había tantos Aquí Mira, hasta hay unos reptando Por ahí Vaya mandanga Vaya mandangaza Hostias Hay muchísimos, ¿eh? No hay muchos Hay muchísimos Joder Es que no hay un sitio Que digas Eh, venga Voy a echar aquí Que aquí parece que va bien La cosa Son muchísimos, ¿eh? Vaya fiestucia Hostias Pues que era buen momento De echar uno, tío Porque aquí hay muchísimos Es la primera vez Que veo tantos juntos En Prey Zomboid, ¿eh? En una partida mía, ¿eh? En alguna otra Sí he visto Vale Aquí parece ya Un sitio bastante decente No lo veo yo esto, ¿eh? Tengo hambre Bueno A este sitio No vamos a poder venir más, ¿eh? Aquí abajo Hay demasiada gente Ahora sí He traído Todos los zombies De todos los lados Es que si no hubiese Por aquí arriba ¡Hijos de puta! Poca cosa Tengo que metérselo Cuando estén todos juntos Tío Al mondongo Aquí sería un buen mondongo Aquí sería un buen mondongo ¿Qué me pasa? ¡Madre mía! Aquí es un buen mondongo Tomar hijos de puta Bueno, esto va a ser infumable Ya venía de aquí Nos olvidamos de esta zona Por completo, ¿eh? Pero por completo Esta zona Es intratable Ahora mismo Ni Cotto El Molotov Ni Malatav Esto ya Esto vería aquí abajo Como no venga con un lanzamisiles Que creo que no hay en este juego Es imposible Esta zona se ha vuelto Completamente imposible Ya Nos olvidamos de esta zona Pero por completo Tengo hambre Tengo sed Tengo de todo, macho Es un tío con problemas Este Tengo que echar un vistazo al coche A ver qué tal está Si tengo que repararlo o algo Venga Nos vamos para casa Voy a echar un vistazo al coche Porque le he dado bastantes golpes A ver qué tal le va A echar un vistazo Aquí a ver qué ha pasado Echa un vistacito A ver qué tal va Vale, está todo bastante bien Le falta el parabrisas trasero Que no sé dónde coño estará Pero bueno Me da bastante igual Está todo bastante bien Eso está bien Estado general 70 y pico por ciento Muy bien Vale Pues muy bien Está bien Vámonos para casa Cotto el Molotov Sí, pero En ciertos sitios No se puede hacer nada Ni con Cotto el Molotov Ni nada De nada De nada De nada Pues nada, gente Voy a sentar aquí Sentarse en el suelo Eso es Me quedo tranquilamente Me voy a comer mi pan Me como la mitad del pan Tranquilamente Me como la mitad del pan De beber Ahora tengo un poco de sed Esto me lo voy a poder beber Un Cotto el Molotov Y nada, chavales Creo que lo vamos a dejar aquí He tirado un montón de agua Lo tonto ¿Dónde he dejado el agua al final? La he dejado aquí en el suelo ¿Verdad? O la he metido en el coche Siempre lo puedo beber en un chardonnay Para irme tranquilo a la cama Vete un chardonnay Así me puedo hacer Tocote el Molotov ¡Hala! Con este tragazo Lo vamos a dejar aquí por hoy Muchísimas gracias Por haber estado aquí Y nos vemos en el siguiente Chavales A ver qué traga Ahí está Menudo mierdoncio que llevo Bueno gente Chao, 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 chao